de diciembre del año 2020, año de la pandemia. La carrera por las vacunas, señor, señora, está en su punto. Yo creo que es fabuloso que ya se tengan 13 vacunas en el mundo, 13 vacunas que están en lo que se llama la fase 3, que es la última fase, ya experimentación en seres humanos, comparándose con placebos para tener ya las vacunas listas. Dentro de todas esas 13, hay dos que han tomado la punta, que son vacunas del mismo tipo, de ARN mensajero, ya lo hemos explicado en el programa varias veces, una es la de Pfizer y la otra es de Moderna, que ya han logrado ser aprobadas en varios países en Inglaterra, se ha aprobado, se ha aprobado en Estados Unidos, ahí era una de ellas, ya están listas para empezar a vacunarse y empezó la vacunación realmente en Inglaterra. Entonces, ya estamos en el camino, pero hay otras que están en camino. Una de ellas es la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, que se está probando en el Perú en un estudio de fase 3. Recordemos los estudios fase 3, son estudios muy controlados, muy parejitos, en los cuales la mitad de las personas reciben la vacuna propiamente dicha y la otra mitad recibe agua destilada o suero fisiológico, es decir, un placebo que no contiene la vacuna. ¿Y esto para qué se hace? Para luego poder comparar si es que la vacuna protegió o no protegió a los que se la inyectaron. Y lo interesante de este tipo de estudios es que no se sabe ni el que aplica la vacuna, ni el que la recibe, el voluntario o voluntaria, no saben qué recibieron, si vacuna o placebo. Pero ayer se reportó un caso aparentemente adverso de esta fase 3 por la vacuna de Sinopharm y el doctor Germán Málaga, él es médico, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano-Oredia y el coordinador de este estudio, está con nosotros para que nos aclare este asunto. Doctor Málaga, qué gusto de tenerlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la llamada y por el interés. Cuéntelo, ¿qué pasó? Bueno, primero que es muy bien su introducción, estos son estudios en los cuales hay una máxima vigilancia y esto es una prueba de que las instancias regulatorias están encima de los estudios, vigilando, velando por la seguridad de los participantes y este tipo de detenciones son normales en los ensayos clínicos. Entonces, parte de ese proceso es que uno de nuestros voluntarios reportó síntomas de debilidad en las piernas, lo cual fue notificado por nosotros de inmediato, también como corresponde, o sea, digamos, todo lo que acontece en torno a los voluntarios es notificado a las instancias regulatorias y lo notificamos y en base a esto el INS tomó la decisión de detener temporalmente el estudio para que se hagan las indagaciones correspondientes por medio de las instancias que tenemos de seguridad del estudio, tenemos un comité de seguridad que está ya trabajando activamente en pos de conseguir la información que permita dilucidar de qué se trata. Esa es un poco la situación. Muy bien. Entonces, la verdad es que sí, yo soy voluntario de un estudio, yo mismo y yo las instrucciones que a mí se me dieron como voluntario del estudio fue, señor, cualquier mínima cosa que usted presente, por favor, presente hacia el hospital, diga que usted es miembro de este estudio, que nosotros vamos a entrar en contacto y probablemente esto fue lo que sucedió. Lo cual habla y lo felicito, doctor, de que ustedes están atentos, están vigilando, porque lo que queremos es que el público tenga confianza en la manera en que se están haciendo las cosas. Esto sucedió con AstraZeneca en Inglaterra hace como un mes, que una señora desarrolló también un problema neurológico, que después se vio que no estaba relacionado a la vacuna, es decir, y también se paró el estudio de AstraZeneca en el mundo entero, de tal modo que esto no es inusual y lo que nos habla, me habla a mí, es de que ustedes están atentos y están siguiendo los casos y están listos para tomar las decisiones, en este caso el INS que paró el estudio de manera temporal. Doctor, entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Supongo que están conviniendo a un panel de neurólogos expertos para que puedan determinar si lo que presenta este voluntario está o no relacionado a la vacuna. Entonces, después del paso correspondiente ya del Comité de Seguridad de SNE, de la Universidad de Inglés, del estudio ya se ha reunido, ya ha tomado conocimiento del tema, ha solicitado la información del hospital, y bueno, y está organizando una junta de neurólogos que van a evaluar esta información y seguramente el paciente también, y determinar de qué se trata exactamente, los síntomas de nuestro voluntario, a qué corresponden. Muy bien, ya que lo tengo, este probablemente es el efecto adverso, probable, porque todavía se va a determinar más intenso que han tenido. Pero, hasta ahora, ¿cuáles son los, para el esclarecimiento de nuestros oyentes, cuáles son los síntomas o efectos secundarios más comunes que están teniendo con la vacuna en el estudio? Solamente para aclarar con relación al evento adverso, para nosotros es muy poco probable, ya porque, digamos, esta persona tiene una serie de condiciones clínicas, es una persona que tiene diabetes hace varias décadas, aparentemente en un buen control, y claro, hay mejores diagnósticos como neuropatía diabética para esta persona, sin embargo, si existiera un 1% de posibilidades de que esto pudiera ser un guía barré o asociado a la vacuna, tenemos que reportarlo, y eso ha sido la condición, la situación que tenemos en este caso, ¿no? Y entonces, los síntomas más frecuentes que tenemos, creemos que es una vacuna bastante bien tolerada, ¿no? Lo que reportan las personas, bueno, dolor en cito de inoculación, que es independiente de cualquier tipo de vacuna, dolor de cabeza es muchísimo lo que se reporta, algunas erupciones cutáneas, unos enrojecimientos en manos, también se está reportando, y hay un grupo muy chiquito de pacientes que les reportan diarrea, y más bien ellos sí nos llaman felices cuando nos dicen, sí, no creo que el agua destilada nos dé diarrea, así que seguramente no te ha acabado la vacuna de verdad. Me ha hablado, entiendo. Ahora, tenemos entendido que Sinopharm reportó la semana pasada que en uno de sus estudios grandes en los Emiratos Árabes Unidas reportó un 86% de efectividad para la vacuna, lo cual es algo muy remarcable, perdón. Doctor, en otros lugares, en otros estudios de otros países con esta vacuna, ¿se han reportado síntomas neurológicos? ¿O este es el probable primer caso? Sería probable el primer caso de 60.000 que ya han recibido esta vacuna, ¿no? 60.000. O sea, lo cual también lo hace bien, o sea, de tratar... Es muy poco probable. Es muy poco probable, ¿no? Pero obviamente tenemos que esperar la evaluación de los expertos neurólogos que van a examinar a este señor, le van a hacer todas las pruebas necesarias para establecer la relación, así es que habrá que esperar eso. Doctor Germán Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y de verdad, felicitaciones porque están ustedes atentos a salvaguardar la salud de todos los voluntarios, que es la manera en que se hace en todo el mundo este tipo de estudios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, pues es así. En todo el mundo ocurren este tipo de cosas. Hay que pecar por exceso más que por defecto. Esta vacuna, como lo hemos dicho, usa el virus completo. Esta de Sinopharm usa el virus completo del coronavirus. Lo que pasa es que está desactivado. Muy bien. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías produjo el programa, Sara Flores estuvo ayudándonos en los estudios de RPP Noticias y Chiqui Porras estuvo con nosotros en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias gozando de la música.